Queridos colegas, durante varias horas hemos trabajado la ley, fue realizada el día de ayer, ha quedado muy bien, mucho menor la norma. En lo personal esto es muy contenta, agradecer el trabajo y el aporte de todos los colegas concejales. Los colegas que estén de acuerdo con la ley especial de prohibición y sanción contra acciones de quemas y prevención de insectos forestales, sí van a ser levantar la mano. Informe, señor secretario. Hoy sanciona de aplicación inmediata el Consejo Municipal por unanimidad 11 concejales, tres fuerzas políticas unidas en la solidaridad, unidos en la ayuda humanitaria, sin colores políticos, así lo llamamos, todos somos la chiquitanía. Le agradezco la solidaridad de este pleno, seguiré brindando la mano amiga, cumplido a esa señora mi amistad, cariño. Sumemos un esfuerzo común, sumemos una acción común y defendamos el millón 700 mil hectáreas que hoy nos tienen devastados a todos los bolivianos, a todos los cruceños. Como ustedes han visto, ha sido aprobado por unanimidad de todos los concejales y va a ser promulgada por la doctora. ¿En qué tiempo se estima la promulgación? Inmediatamente, inmediatamente, esto está para que sea de una vez promulgada, y en el transcurso de mañana pasado ya está ya promulgada. ¿Qué establece esta norma, honorable doctor? Bueno, ha sido consensuada, ya hemos tenido una comisión mixta, establece también las responsabilidades, las sanciones para aquellas personas, está en coordinación con la ley 293, para poder de residuos sólidos. Es una ley complementaria que viene para poder fortalecer y prevenir todo esto, y prevenir el tema de los incendios que hoy día están muy atacando. ¿Qué sanciones establecen, por favor? Los salarios mínimos, son dos salarios mínimos, de acuerdo a lo que hemos visto, y de acuerdo a la gravedad, digamos, de los incendios que se vayan a provocar. ¿Y lo máximo que se puede ver? Está conformado, por eso le digo, de acuerdo a la 293, está en función a 2, 4, de acuerdo a la magnitud del incendio. ¿De 2 a cuánta UFB, por favor? En UFB, eso justamente lo estaban mirando, yo sé que son de dos salarios, pero para poder ser más legalistas está en cuanto a las UFB, que eso está establecido en la ley. ¿Es conciencia de la población y que tome conciencia en relación a los ministerios, donde la ciudad también pueda ser afectada en varios puntos? Yo creo que aquí tenemos que partir de una conciencia, esto ha afectado a todo lo que es la chiquitania, ha afectado a nuestra ciudad, y este acto que estamos realizando y que nuestro alcalde ha emprendido conjuntamente con la presidenta y con los concejales, que no hemos constituido ya cinco municipios y que estamos y seguimos recibiendo de los mismos porque todavía continúan los incendios, continúan el pedido, el clamor, y esto es un acto de humanidad, de solidaridad, que todo, y eso sí, tenemos que dar conciencia de eso, de que nuestra gente, el cruceño, es solidario, y aquí no hay...